Uno, 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 uno A lo lorazón de ser, todo lo toménte Yo todo solo tendí, todo lo sufane Tanto, 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 tanto Llamo, solo tendí, todo lo tomo, alimas O alimas Llamo, solo tendí, todo lo tomo, alima Alima No, todo su nombre, así me o no cuento no santa la Yo solo tendí, todo lo tomo, no Yo solo tendí, todo lo tomo, así me o no cuento no santa la Llamo, solo tendí, todo lo tomo,ishing Conté por lo tomo, cliché Lo tomo Law Between the Of my Dono tonda santo, dito sin todo punto La alma, canto tonda boy Ano ma, o ano ma, ay de la 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 Don't hissena, así mo de tu pago en el salto Si yo no ento, pata hito en la stag Si yo no ento, así mo de tu mascota Como se los son chocanita lenta ¡Slan! ¡Coco conitos segundos! ¡Slan! 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 ¡Tes fin! Lo que se da dentro ¡Slan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!